El reality de Marley sigue manipulando las emociones de sus participantes con una naturalidad que asusta. Resulta que ahora se le dio por reunir a la parejita que acababan de echar a patada del programa para que se amiguen en público. Algo que no estaría por ocurrir en los próximos 50 años, por lo menos. Esta es la primera vez que se ven las caras desde el momento del programa de ayer. Esto va a estar muy difícil. La verdad que fue muy fuerte todo lo que pasó en el programa. ¿Con esto te vas a llamar? ¿Con esto te vas a llamar? Tranquila, pensabas que no te iban a llamar. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Qué pregunta, estúpida. Para mí fue durísimo, sinceramente. Es duro, ¿eh? Porque sentí que el castillo que armé se me desmoronó. Se me desmoronó. Sexualmente creo que es lo más fuerte de la relación. No, para nada. Si es diario yo quiero a la mañana, quiero cuando vamos al trabajo y quiero a la noche. No sé, no sé, no sé. Para mí 3 por 3, 9. Son 90 al mes. O sea que yo quiero los 980 al año. Yo vine a jugar y Matías no me acompañó. No, 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 no. Yo no tenía ningún sentimiento con ese chico. ¡Aguanté! No puedo dejar de hacer hincapié en que están sin verse desde hace varios días, inclusive desde ayer cuando se abrió el muro y Matías decidiste irte. Y ahora llega otro momento. El muro se va a abrir y ellos van a tener que decidir si se siguen eligiendo como pareja o no. Eh, no. Toma la decisión que quieras. Es el silencio. Es el silencio. Chao. Y se están encontrando y no hubo una mirada a los ojos por parte de ambos. Triste, tan triste. No merece que la mire. No merece que la mire. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Me faltó respeto, me humilló, me hizo sentir muy mal. Me gustaría que hables conmigo y que nuestra relación se va a terminar, que no se termine en un programa de televisión, sino cara a cara. ¡Opa! Vos la terminaste en un programa de televisión. Mi nombre es Bo. Jay, Bo. Lo mío fue un juego y yo con él no me acosté. Es leche, mucha leche. Hiciste cosas que a mí no me las hiciste en un año. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toque en el año? ¡Qué boludo! ¡Qué desagradable! Está hasta los huevos. Ahora dudo si no me pasó afuera y nunca me di cuenta. Tuvieron 10 encuentros sexuales. ¿Qué le hizo un masaje a Matías? ¿Esos son masajes? Nada más que eso. No hace falta. Matías, ¿no tenés la intención mínima, aunque sea, de escuchar cuáles son las razones o las circunstancias por las que ella atravesó y por lo que vos viste lo que viste? ¿Estás parado en un lugar? Del momento que ella entró a este programa, lo único que quería era cámara. ¡No, no, 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 no hablé! Siempre se refirió a mí respectivamente en todos los videos que veía como gordo. Como gordo. ¡Gordo, gordo! Nunca estuvo unido para el cariño. Quiere mostrar al afuera. ¿Qué cosa? Es el latín lover. Dejate de joder. Cuando en realidad está quedando como un gordo, grudo, así con... ¡Fa! ¡Fa! No quisiste mirar la nota directamente. No, a mí me interesa mirar nada de lo que pasa en el programa. No me interesa mirar nada de lo que pasa en el programa. Es por estas cosas no miro más televisión. Ustedes entraron para casarse, para un super premio, para conseguir lo más importante. Hay gente que tiene como principio rector la plata. Y hoy, ¿cuál es la situación? Que Janina entró para figurar o para tener cámara. Se hizo adicta. ¿Por qué se quiere matar después de que vos viste las imágenes? ¿Por qué se quiere matar después de que vos viste las imágenes? ¿Entiendas tu punto de vista igual? ¿Dónde está arrepentida? Sí que estoy arrepentida. ¿Dónde está arrepentida? Sí que estoy arrepentida. ¿Dónde está arrepentida? No quiero hacer un show nefasto y ponerme a llorar entre todo el país. ¡Buah! Te muestran lo malo. Lo bueno que yo le dije a Damián de vos, nunca te lo van a mostrar. Los editores y los productores son gente jodida. Jamás hablas seguido de mí. Bueno, si me consiguen un video, me hacen el favor. ¡Tengo aval! ¡Estoy en guaval! Matías, ¿por qué tenías un tatuaje de Janina? Jamás lo hice. ¿Por qué Matías crees que jamás te vi a Abloba? Jamás te vi a Abloba. Jamás te vi a Abloba. Jamás te vi a Abloba. ¡Yo no le hice nada! Y ahora llora por televisión. Y en plena crisis de angustia mediática, el confundido participante empezó a cuestionar el mismísimo modus operandi del programa, queriendo rajarse en el primer bondi que pasara por la puerta, ¿viste? Yo no la estoy pasando bien. Yo estoy acá porque me están obligando. Yo estoy acá porque me están obligando. Yo no quiero estar acá, no quiero estar con ustedes en esta mesa, no quiero verla más. Quiero ir a mi casa. Mati, Mati, Mati. Boludo, vení. Vení, Mati. Mati, para. Para. Para, Mati. ¡Eh! ¡Válda! ¡Váldate! ¡Váldate! ¡Váldate, joder! Vení, boludo, vení. Me quedó con ese puerto. Y puede haber más. Mati, no quiero estar acá. A mí me gustaría más sobre esta situación que estás viviendo. Viviendo, bien, viendo y que te angustia. Yo me estoy pasando bien. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. No me siento bien. No quiero estar acá. No quiero sufrir más. Por favor, se los pide. Dejá de humillar. De repente, este pobre hombre. No es obligación que estés acá. No es obligación que estés acá. No es obligación que estés acá. Te vamos a dar un momento para que... Eso se lo puedes hacer creer a un chico de cinco años. ...y mientras tanto les comentamos a ustedes... Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. ...leonel pidió el switch de pareja. Quería aclarar una situación. Después de una situación. Después de una... ¡Vamos! ...a grave acusación que hizo Kiara sobre él. Horrible, esa es la palabra. Aclaramos también que a Matías Sallanía lo están calmando. En especial a Matías. Detrás de cámara está con el psicólogo, con Gabriel Cartañá. Y están mucho más calmados, obviamente. No tienen ninguna obligación de estar acá. No tienen ninguna obligación de estar acá. Miente, miente, que algo quedará. Yo no la estoy pasando bien. Yo estoy acá porque me están obligando. No tienen ninguna obligación de estar acá. Yo no quiero estar acá. No quiero estar con ustedes en esta mesa. No quiero verla más. Loco, basta. Sí, me parece a mí Omar Le y Zampiri tampoco tenían ninguna gana de estar en el programa. ¡Barrida!